Música Yo puedo bajar sola, no vaya el motor así con mi dedo más Música Yo empecé a trabajar de los nueve años con mi papá Siempre me enseñaba cómo manejar las herramientas Y cada una de las partes del motor me iba desarrollando más Y con él ya hacía todo, se armaba un motor, bajaba ya, motor, caja Y me iba a traer repuestos también, cuando tenía ya esos doce años Entonces yo le dije, si te animas, yo te voy a dar los conocimientos y ayudarte Así empezamos, y siempre le gustó, nunca le gustó hacer cosas así con su madre, cosas al hogar Siempre conmigo Música Yo trabajo, confía mucho en el parado Hace de todo, ella repara, ella hace de todo Ella baja tres delanteros, caja completa Ya verificándome, ella lo sabe Música Quiero seguir la parte que más avanzado es la parte de inyección electrónica O si no, electromecánica Quiero seguir estudiando y ojalá alguien en verdad pueda tener un trabajo seguro Para poder pagar el cuento Música Quiero tener un propio taller para trabajar con mi papá Para poder ayudarle también, no le quiero tampoco dejar a mi papá Música Cuando estaba en un tiempo de colegio Muchos recibieron mucha crítica, burla y eso, se reían de mí Porque yo estaba así sucia y eso Y me decían que bueno, es a poder Porque esto son cosas de hombre Y son pesadas Bueno, yo no le hice caso porque yo tenía el apoyo de mi mamá y mi familia y eso Mi hermano y eso me enseñaban cómo poder defenderme, verdad Y hoy en día ya soy una mecánica Música Qué sucia, qué puerco, uno tiene que estar así como una mujer, me decían Pero no le hice caso porque yo, a mí me gustaba Lo que hacía, me fascinaba lo Me gusta lo enseñarme por esto, por el vehículo Música Que no tenga miedo, si le gusta, si uno quiere, puede Música Música Música